Bueno, les habla Uriel García, distancia y categoría, que venga a la sintonía. Imagínense ustedes que en el 204, sí, aquí abajito, vive don Eduardo, disque actor, disque actor. Ha salido para ir dos novelas y disque actor. Bueno, mentiras, el hombre me está enseñando mi locución y medios audiovisuales. Locución y medios audiovisuales. Hoy, estallo en la portería tranquilo, cuando llega una niña lo más de bonita, costeñita, Daniela, él salió y se la encontró. Se vieron así y no se reconocieron, se quedó paralizado al verla, ¿sí? ¿Saben quién era? La hija, sí, señores, la propia hija. Me cuentan los chismes que antes, antes de que yo estaba acá, el tipo, don Eduardo, vivía aquí con su mujer. Maldito, que ella nació, es que aquí en este edificio, antes de que yo trabajara acá. Y don Eduardo Campante cogió su maleta así, se fue abriendo del parche. Es que ese don Eduardo es embarradísima. Tiene una novia que se llama doña Antonia. Doña Antonia. Doña Antonia baja a la portería, toda triste, espera el taxi. Y se agarra a llorar la pobre. Se agarra a llorar, es que ese tipo la hace sufrir. Don Eduardo no se hizo para las mujeres, o mejor, las mujeres no se hicieron para don Eduardo. Que ese señor es terrible, don Eduardo, así como los actores son terribles, terribles, terribles. Porque mire, doña Gloria, la dueña del edificio, pobrecita. El tipo no le paga la renta, no paga los servicios, aquí vive todo el día. El de la luz, el del agua, el del gas, buscándolo. Que pague, que pague, que no pague, que suba, que conecte, que desconecte. Hasta a mí me debe, que preste me para media, que preste me para una, que falta así Daniela. Ya me dé 100 mil pesos. Y de aquí que me pague yo no creo que, mejor dicho, primero me jubilo. Todos tienen problemas, menos don Marcelo, el argentino, el picado de argentino. Yo he escuchado conversaciones, el tipo no es argentino. Pero no es que yo sea sapo ni mucho me he metido. He escuchado hablar en cuatro idiomas, en chocuano, en bollacense, en tolimense y en huilense. ¿Y qué argentino va a ser? Pero eso será tema de otro día, de otra conversación. Olvídense, les habló Uriel García, distancia y categoría, me voy para mi trabajo todo el día. Chao. Chao, 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 chao. Chao, chao.